¡Vámonos vengan con la chacala! Mirenlo. ¡Está pasando mal! ¡Ese chacalo! ¡Mira chona se mueve! ¡Abrimos que le toque! ¡Vaya a bailar el todo! ¡Nunca tienes un trato! ¡Saludos, saludos a toda mi raza mamalona! ¡Saludos, saludos a toda mi gente chingona mamalona! De allá del... del terre allá en Santiago, Guajolotitlán. ¡Acá estamos, acá estamos! ¡Como siempre viejos! ¡Y tú que te creías! ¡Está escuchando música allá de esta patataza! ¡Que te arregle todo el mundo! ¡Vámonos a la mierda compa! ¡Saludos, saludos a todos los vatos! ¡Todos los camaradas allá en Santiago, Guajolotitlán! ¡Domingo! ¡Que se van a echar unas pinchichelas compa! ¡Y tú que nunca fué! ¡Hierro, pierro viejo! ¡Pas de perdonar! ¡Saludos, saludos a todas mis compas de La Jalanda! ¡Date con el Toro! ¡Allá en Santiago, Guajolotitlán! ¡Pas de todo ser realidad! ¡Saludos viejos, saludos a todos! ¡Saludos de parte del pinchi! ¡Aunque sea por ti! ¡El Macaco! ¡Patro kilómetros histórica viejo! ¡Fierro, pierro, pierro! ¡Saludos a Javier! ¡Saludos a mi papá peluco! ¡A donde está tu orgullo! 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 ¡A toda la banda chingona mamalona! ¡Que me está mirando! ¡Fierro viejo! ¡Que no hay que estar vencido! ¡Mendigas caridad! ¡Que se la pase bien chinote! ¡Ya ves que no es lo mismo! ¡Amar que ser amado! ¡Hoy que estás acabado! ¡Qué lástima me das! ¡Eh! 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 Que te alegro que ahora sufra! Que llores y te humilles hasta este gran amor ¡Saludos a todos a mi yendo mis cuñadas! ...de G schemeinali Mira a Arnott a Elizabópa Arnott Chesanere ¡Vámonos viejo! ¡Cierro! Aquí te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste el corazón ¡Estamos, mi raza mamalona! No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar ¡Estamos, mi raza mamalona! ¡Estamos, mi raza mamalona!